Hola, mi nombre es Andrés Santos, gerente de las oficinas de López Tax Service. Como ustedes saben, este año se aproximan muchos cambios en las leyes tributarias. Es necesario que todas las personas que tengan un número ITIN nos contacten para poder obtener la información necesaria para la renovación de estos números antes de diciembre 31. Este año vencen aproximadamente un total de 8 números de los números ITIN. Si el contribuyente tiene un número ITIN, es necesario que asista a nuestras oficinas lo más pronto posible. La otra opción es que también puede ir directamente a la oficina del IRS para obtener más información. Se necesitan hacer estas renovaciones antes del 31 de diciembre del 2018 para que sus reportes de impuestos sean procesados efectivamente. Debido a los cambios en la ley este año, muchas familias serán afectadas. Si usted es un individuo que tiene un número de ITIN y sus dependientes un número de seguro social, es muy probable que usted no vea cambios en su reporte. Pero, si usted tiene un número de seguro social o ITIN y su dependiente un ITIN, entonces sí habrá cambios, ya que estos individuos no calificarán para el crédito del niño. El gobierno creó un nuevo crédito que se llama crédito familiar. Uno de los requisitos para poder calificar para este crédito es que los niños vivan con usted todo el año en Estados Unidos. Aunque tengan el número ITIN, todavía calificarán para este crédito. Si usted tiene un número de ITIN, usted tiene el requerimiento de hacer una plantilla de impuestos. Recuerde, todos los individuos que tienen ganancias en los Estados Unidos, tengan un seguro social o tengan un número ITIN, están requeridos de hacer un reporte de impuestos antes de la fecha límite, que es abril 15. Este año, la fecha límite para hacer sus impuestos es abril 15. Recuerde, es necesario que usted haga su reporte de impuestos antes de la fecha límite para evitar multas y penalidades. Es necesario también recordar que los números ITIN tienen que ser renovados y aprobados antes de esta fecha para que no se afecten sus créditos. Recuerde que nos puede llamar a López Tax Service para hacer una cita para hacer su reporte de impuestos. Estamos abiertos 7 días a la semana para servirle. Además, queremos recordarles que las leyes para renovar su número ITIN han cambiado. El documento preferencial este año es el pasaporte. Todavía puede utilizar dos identificaciones que no estén vencidas. Si usted necesita ayuda con este proceso, le recomendamos que busque ayuda profesional, ya que las leyes han cambiado y es muy complicado lidiar con el IRS directamente. Les recomendamos que vengan a nuestras oficinas en donde tenemos un agente certificado, donde usted no tendrá que enviar sus documentos originales. Le podemos ayudar con el proceso sin que se preocupe de que usted pueda perder estos documentos. Recuerde renovar su número ITIN antes del 31 de diciembre, pero también lo puede hacer durante la temporada de impuestos antes de abril 15. Recuerde visitar una de nuestras oficinas de López Tax Service, que estamos abiertos todo el año para servirle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!